La portería se ha mantenido a cero, sí que es cierto que la Roma es un equipo que a la contra hace mucho daño por los jugadores que tiene a nivel de rapidez, a nivel ofensivo, yo creo que había que estar con las alertas bien puestas porque te crean muchos problemas y sí que es cierto que hemos hecho cosas buenas, cosas malas, pero lo importante que era pasar a cuarto pues se ha conseguido, el objetivo del equipo era prácticamente ese y ahora pues a esperar a ver quién nos toca, pero como te he dicho, yo creo que podemos seguir mejorando, podemos seguir alcanzando un mejor equilibrio a nivel de equipo y bueno, eso nos va a hacer estar mejor en esta competición.